Ya tu la hijo, vive en el sky Oh mi bebé, oh mi bebé, oh mi bebé Ya tu la hijo, vive en el sky Oh mi bebé, oh mi bebé, oh mi bebé Ya tu la hijo, vive en el sky Oh mi bebé, oh mi bebé, oh mi bebé Ya tu la hijo, vive en el sky